¿Qué es la lucha frontal contra el hambre? Para entrar en la lucha frontal contra el hambre es necesario que creemos normas, normas jurídicas. Hay que ver estas normas jurídicas como un sistema, como una parte de un todo, un sistema visto como un conjunto de variables que interrelacionen entre sí para lograr un objetivo en común. Las variables en este caso somos tres, la Academia, la FAO y el Frente Parlamentario. Para que el Frente Parlamentario pueda crear estas normas jurídicas asesoradas por los más importantes académicos en América Latina y el Caribe que trabajamos temas referentes al derecho a la alimentación es muy importante FAO. FAO ¿qué hace? FAO articula el Frente Parlamentario con la Academia para que podamos generar estas sinergias que dan como resultado la creación de normas. Ya hemos visto ejemplos en diferentes países, por ejemplo en Perú, en Colombia, hemos creado diferentes normas a nivel nacional pero también a nivel territorial se han ido construyendo unas políticas públicas alimentarias que han dado como resultado un beneficio importante para nuestros pueblos y para todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, con el desarrollo de la agricultura, con la ayuda a los campesinos para que puedan vender más fácilmente sus productos y por supuesto también con el tema de la mujer campesina para que sea más visible el maravilloso trabajo que hace en torno de las familias y del campo.